¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal, mi nombre es Johnson y vamos a tener un nuevo video, el cual se va a llamar Puedes llegar a decir 10 cosas, lugares, etc, etc, pero bueno, espero que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche Donde sea que me estén viendo, en cualquier dispositivo, así que espero que les guste este próximo video Así que denle en play, suscríbanse, denle like, no les tengo que decirlo todos los días, ni a cada vez de cualquier video Pero, por favor, apoyen, les espero A ver, ¿qué tal Jairito? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy día? No tengo idea de lo que vamos a hacer ¿Qué piensas de lo que vamos a hacer? Alguna maldad, mandarse a la final Ya, ok Como siempre Ok, mira Hoy vamos a hacer este video, el cual es Puedes llegar a decir 10 cosas que hay en un estadio de fútbol Ya, a ver, este, reflectores, arco, este, gradas, césped, obviamente Eh, chita Ah, ya, ya, ya Camerinos, camerinos Camerinos Te quedan 30 segundos Baños, este, bares O comedores, este Ah Tiempo No se rota vos Lo que hay todo No se rota vos ¿Te olvidaste? Sí Ya, listo, listo Que te guste Vamos, vamos a la siguiente ¿Puedes llegar a decir 10 cosas que hay en un hospital? Dale, creo que sí Camillas Inyecciones Recepcionistas Pacientes, doctores Eh, ambulancias También hay sueros Sueros Teléfonos También hay ahí Internet Y aire acondicionado 10 cosas ahí Muy bien, muy bien Internet ¿Qué tal, Ronnie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Más o menos Ok Este video se llama ¿Puedes llegar a decir 10? 10 Sí A ver Vamos Con la primera ¿Puedes llegar a decir 10 nombres de princesa de Disney? No me han dicho esfuerzo No me han dicho esfuerzo No me han dicho Porque no me veo ese dibujo animado Pero el dedo no me han dicho nieve Ok ¿Puedes llegar a decir 10 países de Europa? Sí Sí ¿Estás seguro? España Francia Portugal Alemania España Holanda Bélgica Italia República Checa Australia ¿Están los 10? Listo No, pues si te voy a lanzarle ahí con un error ahí Este día ¿Dónde es España? Ajá España Nómbrame 10 provincias de Ecuador 10 provincias de Ecuador Pastaza Sucumbido Loja Él no sabe ni qué está diciendo Loja Santa Elena Madri Esmeralda Zamora Esmeralda de provincia ¿Qué duda? Sí, sí, todavía no me hagan Nada, que te quedan 20 segundos ¿Ya también tienes que volver? Te quedan 20 segundos Bueno, 15 segundos Santa Elena ¿Otra vez Santa Elena? Playa, Salinas Claro, terminó la primera Puede llegar a decir 10 sabores de pizza No como pizza ¿Qué? No, no, no hace ni un intento Puede llegar a decir 10 series de TV ¿Por qué me hace la pregunta difícil? Ay, qué lindo No No Puede llegar a decir Las vocales ¿Qué es que no? A ver Puede llegar a decir 10 cosas Que hay en un baño Papel higiénico Shampoo Pasta Serpido de dientes Serpido para peinarse Toalla Agua La revista para leer Cuando estaba pegando uno ¿Qué más? Javor líquido 20 segundos Dos toallas ¿Qué tal Tito? ¿Cómo estás? Todo bien Me llamo Tito Y pues Este es el canal Si, si Gracias Ya, si sabes lo que vamos a hacer hoy día No, pero Estoy listo Estoy listo Hoy vamos a grabar Puede llegar a decir 10 cosas 10 marcas de pizzería Lo voy a intentar Comienzo ¿Dale? Eh Dominic Pizza Ha Es un señor Que es un viejito Pero no No, no Chapa Como muy poco pizza Así que Ya, no No sé No sé Ya Otras más Otras más Hay un viejito Hay un viejito Hay un viejito ¿Qué es el centro? Hay un viejito ¿Qué es el viejito? Hay un viejito Es una pizza Que tiene el zombrero 10 animales carnívoros, cocodrilo, león, tigre, leopardo, lobos, caimán, tiburones, si vas contando o no, voy a seguir creo, culera, 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 no sé si las arañas, el gato, el gato come también carne, el perro, el perro, el perro, el perro, puede llegar a decir 10 series de Netflix, Lele, los abrazos, Grighty Paul, Voz Esponja, Los Cien, no me lo he visto, Stranger Team, Los Malitos Peaky Blinders, Lucifer, La Casa de Papel, Sabrina, Una más, 10 de la educación Ok, tal, que tal Josué, como estas? Que tal gente, buenas noches con todos los presentes y con el público que nos esta viendo desde su casa. De que se trata el video? No, no se de que se trata, me invitaron los muchachos, pero aquí estamos para cumplir con la gente. Ok, bueno, hoy vas a poder decir, o vas a poder llegar a decir 10 cosas? 10 nomás, ya muy bien. Ah, desafiante, muy bien. Bueno, arrancamos. Puedes llegar a decir 10 sabores de helado? Si, yamora, durano, mango, fresa, melón, sandía, chocolate, rompasa y vainilla. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. También, muy bien. Ok, puedes llegar a decir 10 géneros musicales. Géneros musicales, ya muy bien. A ver, salsa, bachata, reggaetón, pop, rock, balas románticas, hip hop, trap, electrónica y merengue. Y merengue. Ok. Vamos. Puedes llegar a decir... Vamos a poder ser 3 puntos, vamos. El copate. Ok. Puedes llegar a decir 10 juegos para celulares? Claro, como no? Y vamos. Fifire, Dragon City, PES, FIFA, Contra, Street Fire, Mario Bros. Y... ¿Qué más? Y Fortnite, ya. Están los 10. ¿Cuál es el recompensa? Una de 10. Voy a llegar a decir 10 elementos químicos. Bromo, cloro, bromo. A ver, cloro, bromo. Oro, plata, cobre, magnesio, manganeso, calcio, zinc. ¿Le falta? Hidrógeno, hidrógeno. Ya, ok. No tengo la voluntad buena. Este es un chame en farmacia, también es de difícil ahí. A ver, este es de difícil. Ya sabe. Puedes llegar a decir 10 políticos ecuatorianos? Flores, Vicente Rocafuerte, Velasco Ibarra, León Fernández Cordero, Rafael Correa, Lenín Moreno, La Unidas Plaza, Gutiérrez, Otaro Semenal Gómez, Lucio Gutiérrez. Y nuestro querido presidente que está actual, Guillermo Olazio. Que voten por el cambio, digo ya. Bueno amigos, este es el final del video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya encantado. Esta es la primera edición. Esperemos hacer muchas más ediciones. Así que sigan viendo los demás videos. Sigan atentos. Suscríbanse. Pongan la tapanita. Y por favor denle like. Compartan. Que así se va a publicar. Y el algoritmo de YouTube podrá recomendarnos más. Y aparecernos en muchas más personas, en muchos más países. Que me gustaría que ustedes sigan viendo el contenido que hacemos aquí. Y nada más que decirles. ¡Gracias! ¡Gracias!